muy buenas mis relámpagos aquí estamos en un nuevo vídeo estamos en otro vídeo más de la beta de decidió a final fantasy en ti el tema como cree el penúltimo live esta vez con kain va a salto creo que se llama y bueno también es bastante buen personaje estaba también en el decidido de que metió la nueva actualización este o sea el libro anterior de tibus este de kain y el siguiente que tendréis de garland estos personajes no estuvieron al principio de la vez los han metido luego pero bueno lo he dicho en el anterior de con filión y algunos más que los que ya estaban no puedo hacerlo como la y luego lo intentaré con los que hay nuevos que han metido los que me faltaban hacer más vídeos para nosotros para tener bastante tiempo el vídeo de decidió por lo menos también deciros que el día que estoy subiendo este vídeo suben la o sea ponen un día más la beta fighter etcétera intentaré darle un poquito de caña sacar algún live así chulo 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 y bueno los de los de fighter z serán creo que grabaré uno dos live sólo de a ver depende y el resto sin comentario o sea no ganaré más likes y también me gusta que se escuche el sonido del juego y tal pero bueno a ver contra que no jugamos que niveles tienen pim pam pim pam pim pam pim pam pim pam 1 4 3 2 1 para el sefiro parece que no ha jugado mucho el interior carga y asalto colisión astral ahora no sólo van a uno no sé cómo irán y mientras los juegos de vale 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 le hemos dado punto a la web vale le damos estamos en el mapa de gente para fantasía 13 si no me equivoco has fallado y voy a hacer que te pase factura pero bueno no sé si es por hoy o a cargarlo a ver si llega uff no sé que alcance tiene eso cargado pero no sé si lo mantienes cargado llega más lejos suponía vale me ha dado vale ha dado alguien de ataque especial así que va a hacer esto yo más más pero voy a pegar la que está aquí detrás mío porque no me gusta nada que me disparen por detrás aunque a medio a mí no me gusta la verdad vale le pegamos a él a sefiro es que tiene mucho alcance sefiro también voy a grabar un gameplay con él va es que sefiro tío si suba clon no puedo dejar sin subir a sefiro vale me ha dejado ex anime no me gusta no y ahora el mío más más este combate no me está gustando mucho de los problemas por mi parte ha hecho un caos joder macho hacerle el sal nada pero es que si aunque se lo tire no le voy a ganar vamos a intentar no sé si le he dado a alguien o no pero bueno ahora sí que si le doy lo mato vale se lo hemos hecho un cabo en mi equipo o sea fatal pero fatal mi equipo es muy mal vale yo que no me ilusione nada porque de los pocos que empecé hoy o sea el segundo pero qué tristeza chicos pero bueno vamos a eliminar a sefiro de una vez por lo menos algo los likes yo no pido ganar o perder a mí me gusta lo que nos combate nada más no considero que haya hecho mal así que lo supiera igual cuarto vale es evidente o sea solo he hecho un cabo y se lo he hecho a sefiro nada más bueno chicos como siempre también play y dale a like suscribiros y hasta la próxima tormenta